Aquí vimos nacer a México. Aquí iniciamos la lucha por la libertad. Aquí nacieron los ideales de libertad y soberanía. Aquí fue el llamado a que los estados construyeran un gran país. Aquí en Guanajuato pintamos de color nuestra identidad. Aquí se apuesta a la vida. Aquí cantamos a México. Aquí todos los días nos levantamos para salir adelante. Aquí somos un ejemplo para México. Aquí se construye un gran futuro. Aquí celebramos nuestra historia, nuestra cultura y nuestro esfuerzo. Aquí nació el estado que inspiró a todo un país. Guanajuato. 200 años de ser un estado grande, libre y soberano. ¡Viva Guanajuato! 200 años de ser la grandeza de México. ¡Gracias! ¡Gracias!